Jóvenes, estamos dentro de un espacio, de un proyecto muy especial del arquitecto Luis Alberto. Arquitecto, buenas tardes. Un gustazo estar aquí adentro. Platícanos, ¿dónde estamos? Pues estamos en Independencia 1110, que estamos recudiendo a la existencia donde encontramos un alfar del siglo XVII y sobre todo ciertas proposiciones de casas que fueron estableciendo diversos programas y ahora estamos instaurando muchos mixtos en el centro histórico. Buenísimo. Y esto, este pasadizo, o sea, aquí lo interesante es que construiste un edificio debajo de un edificio, ¿no? Y realmente en Mojára que estamos, para poder meter permiso, es una arqueología urbana y dentro de ello tuvimos la fortuna de poder ir experimentando diversas cosas las cuales nos fue configurando e incluso el proyecto tuvimos que cambiarlo para poder generar ese respeto ante la ruina y hacer una acupuntura la cual en la acupuntura respondía al módulo del patio que se estableció en dicho programa. Increíble. Aquí, por ejemplo, este pasillo lujubre pero iluminado, ¿a dónde nos lleva? Esta es una galería, ¿no? Que nos lleva a una mezcalería donde tenemos los dos alfárez del siglo XVII. ¿Y dónde están? Los módulos de concreto, otra vez módulos de nueve. Exacto. Aquí van a ver toda la potencia. Aquí los de luz que van. Uff, qué buen quiebre. Aquí entendemos, este era un pozo, ¿no? De agua, y nos está subiendo el arquitecto, entonces tenemos el primero alfárez. Aquí podemos, estamos en la parte baja, ¿no? Lo que hicimos también fue entender que el nuevo programa, pues no tendría que sentirse como un espacio tan oscuro. Generamos esta apertura. Aquí el patio, ¿verdad? El fosa de luz. El patio. Y el reto de que la nueva estructura no podía tocar. No podía tocar la pre-existencia. La pre-existencia. Pues el terreno es completamente irregular, no hay muros perpendiculares, entonces va variando. Todo esto estaba de una cierre y lo fuimos encontrando, y a través de eso pudimos ir experimentando. Aquí. Al encontrar el programa, lo que hicimos fue insertar el nuevo programa que podíamos hacer a los mixtos y poder tanto tener la experiencia de bajar en un espacio completamente contemporáneo, como bajar a través del mismo horno. Son hornos. Hornos de cerámica. ¿Qué buenos quiebres aquí? O sea, todo este soto no se tuvo que modificar. Vean esto. ¿Cómo no se tocan? Es una locura. Vamos. Es un parque posible. Ya podemos observar la primera alfa. Y el segundo. El cuarto no es funcionado. ¿Se nos imaginaban quién los iban a encontrar cuando empezaron? No, el nivel del terreno era 20 centímetros más. Entonces, todo esto era cantera. Y cuando fuimos buscando, encontramos... Estaba mirando las cosas. Qué locura. El ancho de los muros, ¿verdad? ¿Cuánto miden? Bueno, digamos, desde un metro. A ver, es un centímetro. ¿Cómo es trabajar con el INA? De la mano del INA, ¿verdad? O sea... Sí, sino, al final de cuentas, primero respetar sobre lo que, en cierta forma, traer y poniendo. Y, sobre todo, pues, para tener un proyecto que tenga esa soltura y el ejemplo de cómo fue realizado. ¿Y cómo? Esa soltura. ¿Qué loco está esto? Cambiaron, obviamente, los ladrillos, ¿no? ¿O sos? La orilla que hicimos fue coronario. Pedí para ir todos, tal y como estaba. Vientos, ¿no? ¿Y cómo van a terminar estos muros? Los muros van a quedar tal y como son. Solamente estamos consolidándolos a base de cal. Ajá. Y el mismo color de la carne, no queremos imponer un tono, sino que la pátina de los diferentes usos del proyecto sean los que nos establezcan. Se vea muy bien. Y otra vez la cantera verde, ¿no? Sí, esto era la verdad, la cantera de la misma inundación, de todo lo que ya existió, estuvimos estableciendo. Y la intención era que la piedra tenía que ser muy burda, que tuviese carácter antiguo. Sí, nada lisa, ¿no? No había trabajado. Necesita remonte a entender un espacio, pues, con cierto carácter, ¿no? Totalmente. Entonces, todos estos espacios están conectados a través de este gran patio. ¿Cómo van corriendo? ¿Y cómo fue el trabajo aquí con el estructurista, con el encargado del acero? No, no queremos tener una columna que fuera tan sólida, nos permitiese seguir observando esa ligereza del espacio. Entonces, pues, está formada de cuatro ángulos, de dos pulgadas, de media, arrastrado por un PTR de dos pulgadas. Y que, a su vez, todo responde también a un diafragma, ¿no? Donde más necesita hay tangos cortos y donde no voy a necesitar otra vez. Y esto, ¿cómo lo van a proteger? Va a ser macizo de cantera, vidrio, vidrio, macizo, vidrio, macizo. Por el positivo y negativo, donde por el momento. Ah, claro, porque el piso terminado va a llegar hacia este paño. ¿Hacia este nivel? Ok. Ah, va a estar bueno. Y va a haber locales como abajo, ¿cómo va a ser? Va a ser una galería, tiene una galería en la parte de abajo, esta parte es restaurante, cocina, un pase de café, baños, y de ahí va a tener departamentos. ¿Departamentos? ¡Órale! ¿Y el acceso a los departamentos? A través de esta super escalera, que loco mudo es de un metro. ¿Se ve? Ahí se ve. Ahí se ve como tuvimos que coser realmente el mismo arco, para poder entender los espacios, ¿no? Vemos una cuestión que responde a este tiempo, y ahí vemos la intervención donde tenemos una punta constructiva, está la plata y la levanta muestra. ¿Y las primeras de los colores? No hay colores. A base de tierras de mojaqueños, de la Mixteca. ¿Y estos dónde van a ir? La intención primera era entender que lo nuevo venía y íbamos a agarrar un color, que están los verdes, están los blancos, están los salmones, pero al último nos ganó mejor el color de la cal, que nos va a ir estableciendo. Ah, ok, o sea, una intención primera era manejar una homogeneidad en el color, y después dijeron, mejor nomás... La base, y reparen, creo que es un gran acierto. No, la columna realmente... Digo, el gris es neutral, ¿verdad? Pero tampoco estaría mal jugar con el color. Sí, 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 o a ese verde, aqua, ¿no? También... No, es que aquí te dan una oportunidad buenísima para jugar. Y es algo muy interesante porque estoy pensando, por ejemplo, ciudades donde no existe esta cultura, por ejemplo, el fuerte, más hacia el norte, que todavía no existe esta... Pues esta cultura de la intervención arquitectónica en los edificios antiguos, ¿no? O sea, como que esté viendo a alguien que puede convertir realmente, ¿no? Algo que parece una ruina en algo completamente nuevo, pero sin perder la esencia. La separación también allá de la luz, ahorita que salió el sol. Vean esto. Por ejemplo, el edificio era demasiado flexible, y tenemos que hacer sus contrafuerces. Entonces, tuvimos que agregar estas cartelas de concreto, que ese módulo fue el que estableció todo, ¿no? El 320, que restaura la presidencia del patio. Ok. O sea, ¿qué muro era demasiado flexible? ¿El del vecino? La estructura. Ah, la de nosotros, ok. De hecho, no llegamos al vecino, porque son muros medianeros. Entonces, ¿no los tocan? Pero necesitábamos ese arrastramiento, porque la estructuración tenía mucho juego. Ah, ok. O sea, la pura columna tendría que haber sido más ancha para que no... Exacto, y no queríamos un módulo que se sintiera fuera de escala. Ok. ¿Y este va a quedar así? Sí. Buenísimo. ¿Y esto va a quedar abierto? Arriba tenemos un... Los departamentos tienen una terraza a base de vidrio. Ah, ok. Entonces, aquí... Nada, cerrado. Sí. Ahí tenemos en el servidor un óculo, ¿no? ¿Qué impresionista? ¿Qué impresionista? El trabajo del acero es realmente notable. Escalera es de placa, pero con este PPR, ¿o qué es? Es un ángulo, porque ahí viene la tija LED para iluminar todos los espacios. Ah, ok. O sea, ¿pudo haber quedado la pura placa? Sí, pudo haber quedado la pura placa. O sea, aquí me voy a tomar un mezcal. Me voy a bajar una escalera. Pero ahí le van a otro cualquier cosa. Genial. Ah, vean esto, jóvenes. Es la carnita. Otro PTR, placa. ¿Esto qué será? Placa de un cuarto, ¿no? De un cuarto. Cuarto, cuarto. Es que también entiendo a Lina, ¿sabes? O sea, ¿cómo controlas? ¿Cómo controlas que le quieren construir dos niveles más a un edificio de qué siglo? ¿18? Pues, de la hora de siglo XVII. O sea, si hay un tema del equilibrio que tienen que encontrar, que se entiende que no es nada sencillo. Obviamente, la elección de los materiales también, ellos te dicen que sí y que no. Sí, bueno, lo tienes que soportar, cómo juntar con el cultural, una consolidación, planos de fábrica, cómo consolidar la transigencia y cómo insertar toda la parte corporal. Esto es genial. O sea, la viga, obviamente, se suelda, se suelda, perdón. La solera, solera. Tienes este gran patio. ¿Y estos son los departamentos? Sí, son los departamentos muy compactos. Sí, son los departamentos muy compactos. Aquí tienen una cámara, son enfocados, básicamente es un hotel, pero por ahí tienen básicamente todos los servicios. Esta es una habitación, cabecera. Es una habitación, su baño, un mini split, barra de servicio, una cocineta, base eléctrica y su terraza que va a flotar del híbrido. Ah, aquí. No va a llegar al muro, sino hacemos una juxtaposición en los diferentes puntos. Ok. Pero, ¿dónde está la abertura? ¿Arriba? En ambas partes. Esta va desde la presa. La presistencia, de los híbridos hacia la presistencia, y la otra va al revés. Esto sí no lo entiendo tanto. O sea, entiendo el vidrio abajo. Sí. ¿Verdad? Que no puede tocar la presistencia. Que no puede tocar la presistencia, entonces respira un poco. Tenemos una punta constructiva, que respeta alrededor de tres pulgadas. Ok. Y en la parte de arriba también, porque nosotros tenemos la punta, o sea, nos va a llover un poco, lo que son tres pulgadas. Y abajo tenemos unas jardineras, para que la menor vegetación venga de planta baja. Ah, o sea, vas a tener una enredadera creciendo también todo aquí. Exacto. Todo este nuevo... Todo está el vidrio, así que es. Y si es suficiente la ventilación, o sea, en esas pulgadas de separación. Sí, 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 sí. Ok. Al final, bueno, ahí no tenemos un programa establecido. Y tenemos pues todas las ventilaciones. Va a ser como una corriente ligera, ¿verdad? Este es el baño. Poliuretano de alta densidad. ¿Ya no necesitas concreto? Pues la capa de compresión. Una capa de compresión. Ok. ¿También esta? Es este. Oye, está buenísimo. Sí. O sea, es un paso adelante de la LOS Acero. Ya no... Porque realmente es aislante. Solamente tiene el refuerzo. ¿El refuerzo le da? ¿Y soporta? O sea... Sí, sí, y esos tubos son para meter instalaciones. Esos edificios. ¿Tiene el soporte? O sea, obviamente la capa de compresión es la que le da... La reducida. Ajá. Pero también dan autoportantes. Autoportantes. Está genial. Ahí te voy. ¿Y en costo en relación a la LOS Acero? Mucho más económico. Mucho más económico. O sea, con esta ya puedes hacer una LOSA de una casa también, ¿no? Sí. No lo conocía. O sea, es un gran... Un gran aporte. ¿Cuántas habitaciones son? ¿Como cuatro? No, son... Ounce. Ah, bueno. Es que son de ambos lados y atrás. Y abajo. Y arriba. Va a funcionar como un hotel. Sí, sí, sí. Ah, claro. Y los otros dos niveles... Un nivel arriba. Sí. Áreas comunes. Áreas comunes. La doble altura. Los otros dos departamentos. Los departamentos. Qué buen remate. Ahí, la sierra. Es que tiene su propia terraza. Y ven hacia esta parte. Que la presencia se que os gusta. Qué interesante, ¿no? Cómo se mezcla. Sí, el programa. Siglo XVI contra siglo XXI. Si estuviéramos en España y eso sería algo romano, ¿no? Sí. No, qué buen trabajo. ¿Es la primera vez que hacen este tipo de proyectos? ¿O ya han trabajado con preexistencias? Bueno, tú fuiste encargado... ¿Cuál era tu labor? ¿Supervisor? Director. Directo. Director de la arquitectura de la Fundación. Excelente. Entonces, ya tenías toda la experiencia en este tipo de proyectos. Esto va a ser una gran terraza. Muy bueno. Aquí ya están abrazando con la placa. Esto, para que lo grafiquen, tiene al final como 9 centímetros, ¿no? Yo insisto, me recuerda muchísimo a antiguo Guatemala. Me abrazo a todos los amigos guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Qué belleza de tierras? ¿Y va a haber terraza todavía arriba de estos? No, ahí ya no. Ya no. Ya no permitieron. Ya no permitieron. Máster, muchísimas gracias por permitirnos conocer este proyecto aquí en los huesos, que ya se le ve todo el potencial que tiene. Esperemos que pronto se pueda venir a visitar. Vas a ver que sí. Jóvenes, vamos a dejar las redes sociales de los arquitectos. Porque yo no sé ustedes, pero si yo tuviera un proyecto, un terreno, un edificio de estas características, por favor, contáctenlos. Aquí vamos a dejar todas las redes, porque se necesita experiencia también, ¿no? Para trabajar este tipo de proyectos, o sea, no es fácil. O sea, me lo dan a mí y no sabría por dónde empezar, ¿sabes? O sea, ¿cómo empiezas? Pues básicamente empezamos por el respeto, ¿no? De la preexistencia y todos los lineamientos que al final de cuentas, pues, conllevan las diferentes características del estado, del país. Y sobre todo, pues, en turno de la necesidad del cliente. O sea, el cliente les dijo, a ver, ¿quiero hacer habitaciones, tal número? ¿O ustedes le dijeron cuántas se podían hacer? Pues realmente establecemos siempre un programa con el cliente. Y sobre eso es ver qué se puede y entender, básicamente, volver a estudiar las reglas que se van modificando continuamente para poder decir, bueno, hasta este programa se puede, ¿no? A ver si un proyecto es redituable o no lo es. Ok. Entonces, ¿ese análisis se hace una vez que los contratan o antes? O sea, ¿ustedes les dan ese servicio a los clientes? Sí, claro. Porque realmente creo que la arquitectura es un servicio. Aunque no contraten, pues, creo que es la labor de cualquier arquitecto. Ante todo, pues, decidir a qué se puede enfrentar la gente. Esa orientación. Buenísimo, buenísimo, arquitecto Luis, muchísimas gracias. Al contrario. Hasta muy pronto. Claro que sí. Cuidado. No me resta más que decirles, Cotaparedes. ¡Delante! Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal!